Estaba todavía en la casa, estaban descansando, estaban durmiendo, el chiquito cayó de la cama, la mamá que había estado extenuada, agotada hasta última hora de la noche, cuidando la casa y protegiendo sus cosas, no se dio cuenta y lamentablemente cuando se dieron cuenta llamaron a los bomberos, pero el chiquito ya estaba muerto cuando llegó la asistencia. Estamos en el barrio Los Álamos, esto forma parte de la localidad de Virrey del Pino, en el partido La Matanza. Según el último relevamiento de la hora 8 de Defensa Civil Provincial, había más o menos 1.800 evacuados en la provincia, de los cuales 1.500, poco más de 1.500, son aquí en la localidad de La Matanza. Están funcionando 8 centros de evacuados. Nosotros estamos recorriendo una parte aquí del barrio Los Álamos, donde el agua no entró a las casas. Aquí la zona es relativamente empinada, entonces con pocas cuadras de diferencia hay zonas, como ustedes ven ahora, donde el agua ocupa completamente las calles, pero las casas que están construidas en altura evitaron tener agua. Sin embargo, hacia lo que se conoce como el fondo, que son unas 4 o 5 cuadras de este lugar, el agua en este momento tiene aproximadamente un metro y medio de alto y se hace imposible llegar hacia ese lugar. E independientemente de la lluvia, Lorena Guillermo, que... José, ¿podemos tomar testimonios de la gente que está ahí? Perdón, José. Sí, aquí hay un grupo de madres de este barrio. Bueno, preguntarles qué saben ustedes de la tragedia que pasó ayer en esta casa donde murió el bebé. Sí, no, ayer a las 8 de la mañana, ayer el bebé falleció a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana fuimos con un grupo de vecinos, de colegas que están con nosotros, fuimos hasta ahí, estaba el bebé extendido en la camita, la mamá shockeada, destruida. Bueno, a la mamá se le dio contención, se la llevó a otro lugar, el bebé lo sacaron ayer a la tarde-noche, este... ¿Por qué...? ¿Conoce que la familia dormía y que el bebé cayó de una cama? La mamá quedó despierta toda la noche porque acá de noche, o sea, hay agua, le están al acecho, como a decir los ratas. Hay que quedarse cuidando las casas. Claro, la mamá intentó proteger sus cosas porque le patearon la puerta. A las 5 de la mañana, cuando ya aclareció, se recostó al lado de su bebé, se durmió. Fue un descuido de minutos, el bebé se despertó, al dormirse la mamá, el bebé se despabiló porque durmió toda la noche, se gateó hasta la orilla de la cama, del lado de los pies, cayó al agua. Eso es lo que yo estuve hablando ayer con el papá de la chica, con la mamá, y, bueno, estuvimos tratando de darle un poco de contención, de tenerla ahí porque estaba shockeada. Y, bueno, fue impresionante cuando se llevaron a... ¿Qué cantidad de agua había en esta casa ayer? Y hasta acá, no, la casa de las señoras es de Leopardi, Campana y Leopardi, que el agua te llegaba acá, pasando la cintura. ¡Gracias!